bueno hola kikano jr estamos una vez más en dragon ball seno verse y bueno para pasar el rato gente aquí con nuestro goku ultra instinto en el modo historia y bueno ya hicimos la saga de célula así que vamos a pasar a la de bubu ah no perdón la saga de bubu no saga de androides quiere decir que esto es lo de la historia de si no me equivoco gente los crueles androides del futuro vale lo de tru no el futuro de tru tenemos que arreglarlo así que venga vamos a ver y 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 C-18 con los ojos rojos, tío. Y C-17. Esto debe de ser cosa de Mira y Towa, seguro. C-Celo es mi... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tu cuerpo... T-Tranx, tu存在... ¡Suscríbete al canal! Vale, comienza esta gran historia. Vamos a viajar al tiempo. Nos ha dado Trun el pergamino. Se supone que tendremos que luchar contra los androides, ¿no? Así que vamos a ver si tenemos que cambiar algo en la historia. Los crueles androides del futuro. Vamos a ver año 783. ¡Vaya, Trun! Tranquilo que estoy aquí para ayudarte. A ver, primero vamos a eliminar a este. ¡Ven, ven! ¡Androide número 17! ¡Ven aquí! Esta vez creo que sí, le he cambiado las habilidades. Se las he cambiado las habilidades porque es que teníamos lo que viene siendo la Genki-Dama, ¿no? Y la he cambiado. ¡Joder macho! ¡C-18! ¿No me deja tranquilo? ¡Venga, joven! ¡A por ella que voy! ¡Vamos! Como estáis viendo he puesto el Kamehameha por 10. Es que claro, estoy luchando con el androide número 17. Y C-18 pretende también luchar conmigo. No está luchando con Trun, pues déjame ni tranquilo. ¡Venga, ahora viene C-17! ¡Ven aquí, vena! ¡Va! Se la ha parado. Le he quitado muy poca vida. ¡Venga, hombre, qué pesada es, tío, el androide, ¿eh? ¿Verdad? ¡Ven aquí, guarra! ¡Venga, venga, ya, hombre! ¡Dejad acosarme, ya! Bueno, el androide número 17... ¡Fuera! ¡Estás eliminado! Y la C-18 voy a intentar matarla con este ataque. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos a ver si le doy! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado con la bomba, eh! Con la superbomba de energía. Bueno, en realidad se llama bomba de energía. La superbomba de energía es la grande, ¿no? Lo que viene siendo la Genki-Dama. Vale. Célula está aquí, salva a Trun. Bueno, hacemos este. Yo no sé por qué hay dos, tío, pero esto va a ser muy corto, ¿eh? Para que no se haga tan corto, vamos a tener que hacer la saga de Bubu también. Pero es que solamente hay dos capítulos, como habéis visto ahí. Claro, ahora se supone que tendría que salir Célula, ¿no? Bueno. Tengoоты sufrido Está listo, como la cuestión de esta en la actualidad. Yo he pensado que conseguID ¡No puedo ganar a ellos! Pero... Es por lo que me haces. ¡No me digas! ¡Oh! Ya sabes que llegaste. No hay respuesta. Así que me ayudaste a Trunks. ¿Tienes así? ¡Suscríbete! ¡No se lo entiendo! ¡No se lo entienden! ¡No se lo entienden! ¡Gracias! Se ve gente que demigra También quiere cambiar Lo que viene siendo la historia Y este tipo es que es malísimo Regresamos con Trun Yo creo que es la época Donde está Célula Ahí está, sí señor Ahí está Célula Pero en perfecto Célula en perfección Célula está aquí, salva a Trun Vale, vamos a salvar a Trun Qué feo son los personajes con los ojos rojos Joder, macho Tiene mucha vida Célula Así que vamos a tener cuidado Ah, he fallado el Kamehameha Kamehameha explosivo Es un ataque muy rápido Sobre todo para jugar online Se le puede atacar a los enemigos más rápido con ese ataque Con el Kamehameha dirigido también No hay nada Cabehameha Kamehameha 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 No lo hemos quitado en mucha vida que digamos Pero bueno Y kamehameha Kamehamehameha ¡Ala, qué cabrón, tío! ¡Vaya habilidad que me acaba de hacer, ¿no? Pues está chulísima, toma Eso sí que está chulo, ¿eh? Se acaba de comer mi supercamón Ah, mira, tiene la barrera Mira, toma barrera, célula Y a ver si se traga esto Vamos Ah, qué lástima, es que quiero rematarlo con la Con la bomba de energía No me va a dejar ¡Qué cabrón, tío! Ahora, ahora, vamos Ah, he fallado, tío Vamos a intentarlo Bueno, ya está Ah, lo he matado yo, gente, increíble, ¿eh? He terminado matándolo yo, ¿eh? Con la Genki Dama, se ve que la Genki Dama la tiras Y entonces rebota Y es como un boomerang, ¿no? Vosotros tiráis un boomerang Y entonces vuelve Es lo que acaba de hacer la Genki Dama Bueno, ya estáis viendo que mi personal El personaje es mudo, ¿no? No quiere hablar Pero claro, tampoco quiere hablar porque True no quiere cambiarle nada, ¿no? No le quiere cambiar nada Porque si hablara, a lo mejor se cambiaría la historia Por eso no ha querido decir nada No le quiere 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 decir nada ¿Tienes un espíritu? ¿Tienes un espíritu? No, seguro que no es diferente. Él nunca ha llegado a este mundo. El poder total de mira, soy el mejor. No sé si me dará tiempo a hacer todas estas que hay aquí porque hay muchísimas. Seguramente las haremos otro día, pero vamos a hacer un par de ellas. Vamos a ver, esperamos que cargue esto. Se supone que ahora sale una cinemática. Goku y Bubu. Me encanta la transformación de Goku en Mega Guerrero, es que es increíble. Me encanta la transformación de Super Saiyajin 3. Esto es Super Saiyajin 3. No, 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 no. No, 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 no. No, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buu, Son, Goku, etc. Si el enemigo de la energía de los demás... ...se vuelve al final de la muerte de Anko Kumakai... Dejamos a los dos. Mira, con el que tenemos que luchar. Vale, vamos allá, gente, venga. Yo, pero, ¿cuánta vida tiene? ¡Qué cabrón! ¡Macho! Coño, ahora sí se pone jodido esto, eh. Es que es lo que me gusta, que sea emocionante. Que sea difícil. Ahí está. Vale, vale. ¿El Kamea me ha dirigido o se la ha comido? Vale, vamos. Coño, el Kamea me ha por 10, tampoco es que haga mucho, eh. Pero bueno. Tarda mucho en tirarse. Eso es lo malo. Yo prefiero el Kamea me ha explosivo antes que el Kamea me ha por 10. Te os digo la verdad, eh. Porque es más rápido. Vale, a ver un momento, que estoy en un momento crítico. No quisiera perder la batalla esta contra mira. ¡Sí! Nada, es que es una mierda. O sea, es una mierda el Kamea me ha por 10, tío. Encima de que tarda tanto en tirarse. Vale, vamos a probar este. ¡Toma! Se la ha comido. Eso sí quita vida, eh. Me ha bloqueado el Kamea me ha bloqueado el Kamea. La bomba de energía. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Mira, otra vez. No puede ser. Venga, tío. Jódete ya. Cabrón de mierda. Ven aquí. Toma. Y toma. Y toma. Hola, eso te ha gustado más, ¿verdad? Venga, vamos a ver ahora. No, mierda. Buah, me he salvado de milagro, eh. No, me ha dado. Bueno, no me ha hecho nada porque me ha quitado la resistencia. Vale, perfecto. La hemos ganado con la bomba de energía, gente. Gracias a la resistencia que tenía. Ya está. La hemos eliminado a Mira. Increíble. Tom Was ha ido, sorprendida, cuando he eliminado a Mira. Madre mía, chavales. Bueno, la verdad que ha sido un capítulo hoy bonito, ¿no? Despejado, ahí está. A ver qué rango mandado una vez. Bueno, no está mal. Vale, pues ya está, gente. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Otro día haremos lo de Bubu, lo del monstruo Bubu, ¿vale? Bueno, este ya lo tenía en Z, ¿no? El que acabo de hacer. Y bueno, nos vamos a salir de aquí. Vamos a ir a comprar unas cásulas, ¿vale? Por si acaso, porque seguramente las necesitaremos en el siguiente vídeo que hagamos. Así que vamos para allá. Vamos para la tienda. Y ya de paso vemos todo esto que hay aquí. ¿Vale? Si no me equivoco, creo que estaba por aquí, por la derecha. Vamos a echar por la derecha. Lo de las bolas de dragón para conceder el deseo es aquí a la izquierda. Pero vamos a la tienda directamente. Y aquí está lo del torneo de artes marciales. Ahí está. Que, gente, decídme en los comentarios, para la gente que lo sepa, ¿Cómo se conecta uno ahí para poder jugar? Porque no tengo ni idea. Supone que te tienes que conectar en el servidor del Xenoverse, pero yo es que no tengo ni idea de cómo se hace eso. Si sabéis, decídmelo, ¿vale? Por favor. No lo hacéis en los comentarios, ¿vale? Vale, vamos a comprar en la tienda de objetos. Pues si yo creo que tengo casulas, tío. No hace falta comprar más, ¿no? A ver, vamos a comprar. Nos compramos 10 de esta y ya está. Vale, y ahora vamos a colocarlas. A ver, estaba... Cambiar aquí. Tenemos la casula G, la P, la M. Vamos a comprar la... La M o la P. Vamos a comprar esta, ¿no? Ah, no, si ya está comprada. Bueno, chavales, pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y un saludo para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí.